¡Gracias! La Palabra del Señor La leemos ahora con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! Vean conmigo Porque el Fahabón, mi Padre, los hijos de Israel Encerrado, se salen a la tierra En el cielo, los hijos de Israel Encerrado, vamos de nuevo, vamos de nuevo Porque alguna gente no pudo leer Déjalo su espejuego, vamos de nuevo Porque el Fahabón, mi Padre, los hijos de Israel Encerrados están en la tierra El desierto El desierto Los ha encerrado Encerrados Encerrados están En el desierto El desierto Los ha Encerrados Encerrados Praise God Jesus Voy a reflexionar contigo unos minutitos en esta noche Gloria a God Bajo el lema, bajo el tema Rodeado por el enemigo Rodeados por el enemigo Señor, háblame por favor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No es muy popular Entre el pueblo cristiano Entre el pueblo pentecostal La transparencia No es muy popular O sea Nos enseñan a arrepender demonios Pues yo me acuerdo cuando yo me convertí a Cristo Todavía no sabía el Santo 23 Pero ya yo sabía echar fuera demonios Es una cosa en serio Todavía no entendía la doctrina de la vida Pero ya yo sabía Atar al diablo y echarlo fuera Nos enseñan A orar, a ayudar, a vigilar Pero la transparencia Es algo que Casi nunca se enseña Y vuelvo y repito Pero Tampoco es muy popular No es Nuestro tema preferible Especialmente Cuando estamos en el liderato Cuando somos pastores Cuando somos predicadores La transparencia Es algo que Que no es muy popular Aleluya Tan así Que cuando se habla de ella Se siente de inmediato La incomodidad en la atmósfera De inmediato Casi de manera automática Se siente esa Incomodidad Como el viejito del anuncio Me acomodo Me acomodo Me acomodo Y ni modo Pero creo Que nos hace ser Que nos hace ser Mucho más fuerte De lo que somos De lo que somos Y nos eleva A un nivel de altura Y de admiración Y de admiración y respeto Que no creíamos Que existía La transparencia ¿Qué significa ser ¿Qué significa ser transparente? ¿Quiere que lo explique verdad? Como soldados de Jesucristo De Jesucristo Nos enseñan Que necesitamos Que necesitamos En todo momento Presentar Un Frente Fuerte Fuerte Y que no Se pueda divisar En nosotros La más mínima señal De debilidad Hasta un día Hasta que un día Hasta que un día Algún ministro Muy prominente Nos sorprende Con alguna caída O con algún error Cometido Que salió Aparentemente De la nada De la noche A la mañana El pastor Se desaparece La iglesia Se viene abajo En la tesorería No aparece el dinero En la tesorería La secretaria Nadie la encuentra En ninguna parte Y se cansa El Dejen nunca La palabra correcta Se causa La impresión Escatalizadora Y todo el mundo dice ¿Cómo es posible Si ellos se veían También? También ¿Hay que saber Lo que es La palabra? ¿Cómo es posible Si ese matrimonio Se veía Tan feliz? ¿Cómo es posible Si ese líder Se veía Tan espiritual Y la realidad es Que el problema No es El Verse o ser espiritual Porque quiero compartir contigo esta noche Es que Dios Va a utilizar muchas cosas Para sacar a la superficie Cuál espiritual somos En realidad Y ahora que tengo tu atención Y ahora que tengo tu atención Te quiero enseñar La gente piensa Que la transparencia los hace débiles Pero es por lo contrario Pues a Dios le agrada Y Dios sonríe más Con el que pide ayuda a mitad de camino Que con el que llega solo Que con el que llega solo Ya te diste cuenta De lo que estoy hablando De la transparencia Vamos a seguir ahí Y el detalle es Que como no mostramos transparencia Nos volvemos ministros inaccesibles Y nos volvemos personas Con las cuales Nuestras iglesias Nuestros jóvenes No se pueden identificar con nosotros Porque pensamos Que todo el mundo duda Menos yo A todo el mundo le falta la fe Menos a mí Así es que nos proyectamos Tú estás llorando Hecho un etcétera Pero yo no Tú estás débil Pero yo siempre estoy fuerte Tú tienes altas y bajas Pero yo siempre estoy Arriba Y cuando Fallamos En mostrar Transparencia Limitamos Lo que Dios puede hacer A través de nosotros Te quito Comparténs